La Negrita Lola El ritmo de moda Y nunca se cansa A la negra Lola Le gusta el bebé Pero a la pachanga La baila en un pie tuve La Negrita Lola Baila la pachanga El ritmo de moda Y nunca se cansa La negrita Lola Baila bala zamba Y al oír la flota Cambia la pachanga La negrita Lola Baila la pachanga El ritmo de moda Y nunca se cansa La negrita Lola Baila la pachanga El ritmo de moda Y nunca se cansa Baila la pachanga Baila la pachanga Baila la pachanga La negrita Lola Baila la pachanga El ritmo de moda Y nunca se cansa La negrita Lola Baila la pachanga El ritmo de moda Y nunca se cansa Baila la pachanga Baila la pachanga Baila la pachanga